Una vez quiso ser el candidato del PRD a la jefatura de la Ciudad de México. Hoy quiere volver a intentarlo pero por... ¡Arráncate México! Salomón Chertoritsky-Woldenberg nació el 28 de septiembre de 1974. Actualmente tiene 49 años. La historia de los Chertoritsky-Woldenberg en México comenzó con sus abuelos. Ambas familias judías refugiadas desde la Primera Guerra Mundial. Los Chertoritsky de Ucrania y los Waldenberg de Polonia. Sus abuelos y abuelas comenzaron en el comercio de la ropa. Isaac Chertoritsky de su padre y Sarah Waldenberg su mamá. Desde hace 34 años su pareja y esposa. Es la diseñadora John Eifer y Merman Konigsberg, quienes tienen dos hijas, Sofía y Victoria. Además tiene otros parientes famosos. Sus tíos, el ex consejero del IFE, José Waldenberg. Y el periodista deportivo, Fernando Schwartz. Estudió la licenciatura y maestría en Economía en el ITAM. Y tiene otra maestría en Políticas por Harvard. Desde joven tuvo cargos públicos y no cualquiera, sino en el gobierno federal. Antes de Movimiento Ciudadano, Chertoritsky fue cercano al PAN y al PRD. En el sexenio de Felipe Calderón fue parte del equipo de transición. Director de Diconza. Comisionado de Protección Social en Salud. Y secretario de Salud Federal por un año. Después, con el jefe de gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, fue secretario de Desarrollo Económico. En 2017 intentó ser el candidato por la Alianza por México al Frente, es decir, por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Pero no lo logró. Después estuvo encargado de la propuesta económica. De quien sí logró la candidatura, Alejandra Barrales. Luego, durante dos años, dio clases en el CIDE y en 2021 obtuvo un curul. En la Cámara de Diputados, ahora sí por Movimiento Ciudadano. En 2023 se registró, como único precandidato, DMC a la gubernatura de la CDMX. Y enfrente tendrá de rivales a la morenista Clara Brugada y alpanista Santiago Taboada.